Frenadeso Noticias Junto del país y de lugares muy recónditos han llegado delegados del Frente Amplio a cumplir una tarea significativa en el duro proceso que llevamos adelante por liberar a nuestro pueblo y a nuestro Estado del yugo que lo oprime. Hemos cumplido y es importante entonces reconocer el esfuerzo que han realizado ustedes, hombres y mujeres, y para ustedes pido un fuerte aplauso. ¡Viva el reto amplio por la democracia! ¡Viva el reto amplio por la democracia! ¡Por favor, distingamos a nuestros compañeros con un aplauso! Debemos reconocerle a los funcionarios del Tribunal Electoral que con ahínco han ayudado a lograr que este evento sea un evento magno y sin duda ese esfuerzo humano se lo agradecemos profundamente. Cumplimos con esto, pumpe el daño más que estamos transitando para poder presentarle a nuestro pueblo la alternativa real, la alternativa humana, la alternativa popular. Y como lo prometimos en medio de la campaña que desarrollamos junto a los compañeros precandidatos presidenciales, le dijimos a nuestro pueblo que íbamos a traer a los mejores hombres y mujeres honestos, humildes y trabajadores como candidatos. Y hemos cumplido hoy porque hemos elegidos candidatos a diputados, alcaldes y representantes, gente digna de nuestro pueblo. Lo hemos hecho bajo las reglas que impone el sistema a través del Código Electoral. Frente a la última reforma, como partido nos opusimos, nos opusimos a esas reformas antidemocráticas. Mientras denunciábamos la misma, sectores de la partidocracia, todos, sectores del establishment, de los medios de comunicación y de los gremios empresariales la aplaudían. Ahora, paradójicamente, se hacen los desentendidos y desinforman al pueblo con relación a los altos costos que representan precisamente actividades de esta naturaleza. Y recordemos que parte del rechazo es que en un país como el nuestro, donde una gran cantidad de su población tiene una cantidad de calamidades, se ha destinado 100 millones de dólares para subsidio electoral a los partidos políticos fundamentalmente tradicionales. Ellos se quedaron con 96 millones de los 100 que estamos planteando. Hoy hemos elegido 175 miembros del FAT y no a puestos de elección popular. Lo hemos hecho con el más rigor de las disciplinas. Los compañeros y compañeras presentes hemos concurrido al Congreso, hemos votado por nuestra nómina consensuada nacional y presentamos a nuestros candidatos a todo el país. Pero esto es simplemente una parte de los candidatos que el FAT va a presentar. Junto a nuestros aliados, a los sectores populares, a los sectores profesionales, a las amas de casa, a los estudiantes, a los campesinos y a los indígenas, seguiremos trabajando hasta el mes de enero, donde debemos terminar de complementar nuestros candidatos y candidatas a puestos de elección popular. De allí, la necesidad fundamental de la unidad. Unidad en este frente amplio instrumento político electoral que surge de la extraña de nuestro propio pueblo, que se para en sus propios pies y empieza a conquistar la posibilidad de un futuro mejor. Un futuro en el que nuestra sociedad deba desarrollar el trabajo y la riqueza para que la misma pueda ser mejor distribuida. Un futuro que hemos planteado al país que parte por la necesidad de la constituyente originaria para barrer la podredumbre en que han convertido los poderes del Estado Nacional. Es importante que esta constituyente originaria, tal cual la hemos planteado, pueda asumir los tres poderes del Estado, pueda redactar la nueva Constitución, pueda llevar el proceso de ser ratificada y convocar a las nuevas elecciones. En esa constituyente originaria deberán estar representados los sectores sociales del país y no a través de los partidos políticos tradicionales. Ejes fundamentales de la nueva Constituyente deben ser el derecho del pueblo a organizarse, a fiscalizar, a elegir y a revocar el mandato a quien ha electo, ya sea porque sea corrupto o porque sea incapaz. Ese debe ser la clave fundamental en el que el ejercicio del poder soberano se ejerza en este país para acabar de una vez y por todas con todos estos delincuentes de cuello blanco y los corruptos políticos que hasta hoy nos han gobernado. Otro elemento fundamental que debe estar en esta nueva Constitución es la recuperación de las empresas estatales estratégicas. Entiéndase electrificación, telecomunicaciones, puertos, aeropuertos y todo lo que le es de gran ganancia al Estado. También recuperaremos nuestros recursos naturales y nuestros recursos minerales. No podrán seguir el saqueo de los recursos del pueblo panameño. A los corruptos se les va a perseguir, pero no una persecución por sí sola, sino con la ley, para recuperar los robados que pueden estar en casas, yates, carros, tierras, bancos dentro y fuera del país, porque esos recursos le pertenecen al pueblo panameño, pero además tendrán que pagar con cárcel claramente su delito, no más impunidad. Como lo dijimos, propusimos 20 medidas urgentes, ya les hablé de la primera. En materia de la Caja del Seguro Social y de la Salud Pública, debo reiterar que no se va a privatizar, ni se va a aumentar la edad de jubilación, ni las cuotas. Vamos a recuperar la Caja del Seguro Social para el pueblo panameño. De igual forma, los corruptos dentro de la Caja y fuera de ella deberán ser perseguido el delito, tal cual como hemos indicado, para los ladrones de cuello blanco y políticos corruptos. La Caja del Seguro Social es la entidad que brinda el servicio de salud a casi tres tercios de la población panameña. Hoy, sus recursos son robados de forma vil y descarada. Recuerdo, como si fuera hoy, cuando el director último que renunció decía que se habían robado 300 millones y hasta el sol de hoy no hay nadie preso. También, la corrupción en la Caja está instituida en leyes. Las dos grandes empresas que comercializan insumos como medicamentos, instrumentos médico quirúrgicos y demás, tienen la posibilidad de impugnarse unos y otros para obligar a la Caja a comprar al de tal. Y como hemos denunciado, pastillas que costaban 3 centavos, luego son vendidas en $1.50 y más cada una para seguir robando los recursos de la Caja. Hemos propuesto la necesidad de un nuevo sistema de salud, el cual hemos planteado debe ser un sistema de salud preventivo que implica, según el concepto planteado por la Organización Panamericana de la Salud, que salud es educación, vivienda, trabajo y salario digno, salud también es agua potable, salud implica claramente recreación, salud implica, en efecto, tener el personal y tener las instalaciones para atender de forma preventiva a nuestra población, detectar enfermedades a tiempo y así poder coadyuvar a evitar que se desarrollen enfermedades que pueden poner en peligro la vida de nuestra población. Ese tipo de modelo es el que hemos propuesto en las 20 medidas urgentes. De igual forma, propusimos para nuestra educación pública que la misma debe ser gratuita desde el preescolar hasta la universidad. Debemos regresar las materias humanísticas, revisar el pensum académico, promover a través de una política de Estado agresiva, el perfeccionamiento de nuestros compañeros docentes con posgrado y maestría en pedagogía, que permita poder trasladar de mejor y mayor forma los conocimientos a nuestra juventud estudiosos a nuestra juventud estudiosa. Nuestra educación pública deberá contar con el 6% del Producto Interno Bruto, más dinero que deben provenir del Canal de Panamá que hemos planteado, sean focalizados en tres áreas, educación, vivienda y salud, que son parte de la demanda insatisfecha de nuestro pueblo. De igual forma, hemos planteado la necesidad de llevarle agua potable a nuestra población, no sólo a través en las áreas urbanas y semiurbanas de potabilizadoras, sino a todos los lugares de nuestro país para que el agua potable pueda llegarle a las comunidades campesinas e indígenas de nuestra población. En materia de impuestos, propusimos una reforma tributaria progresiva. Significa que el que más gana, más pague. No puede seguir ocurriendo que los asalariados paguemos mayores impuestos que los empresarios. Debemos acabar con esa perversidad. De igual forma, compañeros y compañeras, debemos combatir el hambre y la miseria en lugares donde no hay la posibilidad real de que los seres humanos puedan tener vida digna. De allí, la necesidad de llevar a lugares de extrema pobreza, donde niños mueren de hambre y de desnutrición, alimentación a esa parte de nuestra población que le está negada. No cabe duda que es necesario y urgente cambiar el actual orden de la anarquía del mercado. Mercado que impone precios a diestra y siniestra por encima de las posibilidades del pueblo y su salario. Me estoy refiriendo a esa forma indiscriminada en que se aumentan los precios de la comida, de los medicamentos, del transporte, de la tarifa eléctrica, de lo que consume el pueblo. Habrá que bajar los precios y congelarlos. Eso debe ir acompañado de un aumento general de salario para los trabajadores del sector público y para los trabajadores del sector privado. Llega la hora de construir el Panamá humano, el Panamá ético y moral, el Panamá para todos. No podemos seguir viviendo en una sociedad en la que 115 ultramillonarios acumulan más de 20 mil millones de dólares mientras la inmensa mayoría del pueblo vive toda clase de calamidades. Llega la hora de que a través de una política planificada y un Plan Nacional de Desarrollo, nuestra riqueza trabajada a diario por el pueblo humilde, honesto y trabajador, pueda ser distribuida de mejor y mayor forma. Por ello, en nuestra propuesta económica hemos planteado la necesidad de desarrollar el sector primario y secundario de la economía, el sector del agro y la agroindustria y el sector de la industria, que deben ser generadores de empleo, dada la particularidad que el mismo o los mismos se dedican a la transformación de la materia prima. Para ello, también hemos planteado concatenadamente una política migratoria que garantice puestos de empleo a los panameños, no más el abuso de la partidocracia corrupta, su gobierno y los delincuentes de cuello blanco que imponen al pueblo panameño el desempleo, que ahora obligan a la población panameña a mendingar un puesto de trabajo, porque resulta ser que a ellos se les ocurrió la maravillosa idea de abrir las puertas, traer al país más de 300.000 pobres de Sur, Centro y el Caribe de nuestras Américas para obligar a bajar los salarios del pueblo panameño. La política migratoria que estamos proponiendo es una política migratoria de respeto de los derechos humanos, pero la misma se desarrollará con los estándares internacionales normados, no con ese abuso con el que los clanes mafiosos logran para sus intereses incluso hasta hemos denunciado como el caso de Minera Panamá que muchos extranjeros allí llegaron por tráfico humano. Esto no puede seguir. Así que nuestra política es una política de respeto, sí, de los derechos humanos, pero de garantía del puesto de trabajo para los panameños. Compañeros y compañeras, todos nosotros sabemos claramente que tenemos que enfrentar el difícil camino que transitamos. A este pequeño partido le tocará enfrentar la campaña de odio, de miedo y de mentira que asolarán los sectores de poder para tratar de confundir a nuestro pueblo. Pero queremos decirle algo, que estamos curtidos en la lucha y cada campaña de odio la hemos logrado vencer con unidad, con convicción y con lucha. Y esta lucha hoy es una lucha política electoral la cual vamos a librar con dignidad. Es la campaña de dignidad contra dinero. Es la campaña de ideas contra chequeras. Es la campaña del pueblo humilde, honesto y trabajador del Panamá profundo que ayuda a poder presentar propuestas y conceptos para cambiar la actual realidad. de la ciudad. Quiero proponer finalmente nuestra campaña compañeros y compañeras, candidatos y candidatas es una campaña en la calle, cara a cara, comunidad por comunidad, puerta a puerta, junto al pueblo podemos hacer posible la transformación del país. Junto al pueblo podemos construir la patria para todos. Junto al pueblo podemos vencer el odio y el miedo. Compañeros y compañeras, me despido pidiéndole a ustedes firmemente la unidad, la militancia, la mística, el desarrollo de la alianza a lo largo y ancho del país con los sectores populares, con los sectores progresistas, con los profesionales honestos, con los campesinos, los indígenas, los moradores de barrio, con las mujeres y los jóvenes, con los estudiantes, porque otro Panamá sí es posible construirlo entre todos. Muchas gracias. Frenadeso Noticias 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 Noticias